¡Tucutún! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Tucutún! ¡Tucutún! ¡Ja! Hey, vengan todos a celebrar Esta es una fiesta bajo el mar Vamos todos juntos a pasarla bien Aunque se olvidó el pastel La tortuga le dijo a la foca ¡La tortuga le dijo a la foca! ¡Que alguien olvidó el pastel! La foca dijo ¡Oh, no sé! Yo solo cociné el pastel Tal vez mi amigo el pez Nos pueda responder La tortuga le dijo a la foca ¡La foca le dijo al pez! ¡Que alguien olvidó el pastel! El pez no recuerda bien ¡Él solo decoró el pastel! ¡Tal vez el pulpo chef nos pueda responder! La tortuga le dijo a la foca ¡La foca le dijo al pez! ¡La foca le dijo al pez! ¡Que alguien olvidó el pulpo! ¡Que alguien olvidó el pastel! ¡Que alguien olvidó el pastel! ¡El pulpo dijo! ¡Oh, no sé! Yo solo empaque el pastel Yo solo empaque el pastel Y a la ballena se lo entregué Para un envío express La tortuga le dijo al pez La tortuga le dijo a la foca La foca le dijo al pez El pez le dijo al pulpo El pulpo a la ballena ¿Y la ballena? ¡Va llena de pastel! ¡Va llena de pastel! Pero no importa si hay o no hay pastel Lo importante es Juntos pasarla bien Juntos pasarla bien Hoy hay fiesta Hoy hay fiesta Y vamos a celebrar Una fiesta Una fiesta Una fiesta bajo el mar Hoy hay fiesta Hoy hay fiesta Y vamos a celebrar Una fiesta Una fiesta Una fiesta bajo el mar Una fiesta bajo el mar No caballos ni hombres del rey Pudieron armar a Home de otra vez De lo más alto de un balcán Home de Tom de al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron armar a Home de otra vez De lo más alto de un balcán Home de Tom de al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron armar a Home de otra vez De lo más alto de un balcán Home de Tom de al piso cayó Con paciencia y dedicación Home de Tom de de nuevo se armó Home de Tom de al piso cayó Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Tres monitos saltan en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Un monito salta en la cama Se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Ya no hay monitos saltando en la cama Ninguno cayó ni se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pon los monitos de vuelta en la cama Pon los monitos de vuelta en la cama Pon los monitos de vuelta en la cama Dale like si te gustó este video Y no olvides suscribirte para más videos, juegos y canciones ¡Bailar contigo es tucu genial! ¡Tucutún! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Hajaja!